Escuchad, ya sabéis que ha salido una nueva actualización de nuevos refuerzos, ¿no? Pues gracias a eso me dieron 82.000 monedas que ahora me las he gastado. Por eso ahí arriba os pone 708 monedas. Pues mirad, mi cuenta literalmente es nueva. Es nueva. Miren esto. Ahora os voy a enseñar la de Tico. Amigos. Bueno, de Tico está en un puesto un pelín bajo. Hostia, está en el 70, chavales. Miren, está ahí. Él ha podido mejorar. Miren, a Shelly ha podido. A Edgar también. Hombre, mira, a Ems también y a Colt. Que antes no. Vale, Bull lo tenía. Tara la tenía. Bueno, ya. Ya basta de chachara. Vamos a jugar tres partiditas a... Vamos a jugar tres partiditas a Nokia. Venga. A la intérprete. Aquí tengo dudas de qué ponerme. Mira, que puedo ponerme a este. O me puedo poner a este. A este. O sea... Yo lo... Hostia, y si me pongo a este. Va, nada. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a ver cómo va con este. Y si va bien, jugamos con este todo el rato. Venga, va. Vale, ya. Hombre, mira qué buen equipo. Un león y un piper. Venga, va. Bueno, ya vamos con mis bugs. Toma, toma y toma. Vale, no hay nadie ahí. Que se muere, se muere, se muere. Se muere. No. Si queréis... Si queréis llamadme manco. Soy un puto manco. Vale. Es que tengo el gadget. ¿Por qué no lo utilizo, tío? Y este está feliz. Pero este es tonto de remate, ¿o qué? Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale. Vamos. Vamos. No sé. Vale, este es Ricardito. Vamos, Ricardito. Vamos, Ricardito. ¡Hombre! Ay, mierda. Vale, vale. Están muertos, están muertos. Eh, chavales, están muertos. ¡Hala, hala! Pero... ¿Pero por qué? ¡Vamos! ¡Pero tú no te pongas feliz, inútil! Ojalá tuviera el refuerzo de escudo, tío. Es lo que más deseo en esta maldita vida. ¡Uy! ¡Qué me muero! Vale, no. Ya, ya no me gusta. No me gusta esto. No, 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 no. No, no me hagas nada. Please. Soy joven. Vale, vale. Vamos a hacer pro tips. Pro tips, pro tips. Vale, bien, bien. Vale, me ha salido fatal. Vale, vale. No me gasté la supercult. Que soy un... Oh. Ah, bueno, se ha muerto. Pues mira, qué buena su... ¡Ey! Que este me mata. Si queréis llamarme inútil. Tío, soy una caca. Ah, bueno. Chavales, no soy una caca. Soy... Un macho. Toma victoria. Tío, yo es que flipo. 5, 9, 9. No pueden darme nueve copas y ya. Acabar con este. Mira, vamos a hacer... Vamos a probar una ronda con este. Que por algo me he comprado el refuerzo mítico. Hay que probar una ronda con este. Si no se prueba, me suicido. Vale, que comienza la partida. Vale, vale. Me cago en todo. En el wifi. ¡Hombre! Gracias, tío. Vale, vale, vale. Tiremos bombas. ¿Qué es lo que...? ¡Hombre! ¡Hombre! Ya he matado a esto. ¡Hombre! Creo que me pongo al tico. ¡Hombre! Eh, mira, Nani. Eres mi orabler favorito. Sí, pero es que te tienes que morir. Mira, mira. Ah, bueno. Aplausos, chavales. Comentad hashtag tic en los comentarios. ¡Hombre! Vale, me aburro. Si la puedo cargar más rápido, pendejos. Vale. Que sí, presume. Sigue presumiendo de tu estúpida skin que es una mierda. Que sí. ¡Ay! ¡No! ¡Bombita! Que no sirve nada el refuerzo mítico. ¿Qué? Vale. ¿No hay nadie? Ah, vale. Que está en Nani. ¡Hombre! Nani otra vez. Venga. Venga, guapetón. ¡Uh! ¡Uh! ¿Habéis visto eso? ¡Buah! Que grande, tío. Perfecto. Que grande, tío. Bombas. Este se llama Bombas. No se llama Tic. Se llama Bombas. ¡Hombre! Y si jugamos hasta con... Mira, en el siguiente vídeo llegaremos a las 29.000 copas. Bueno, tengo 60 y 60 y tengo todo por los galles que tengo y esteriles que tengo por desbloquear. Así que... Ya sabéis. No hay nada emocionante. No hay nada emocionante en las cajas. Tío, parece que estoy trabado. Bueno. Venga. Una más contigo. Venga. Que está guapetón. Guapetón. Voy a ponerme normal que estoy sentado como un gilibayas. Vale. No me gusta nada. Que aquí hay un señor P. Y un crow que seguramente no es bueno. Vale. Hay un león que se llama Déjame Ganar. Vale. Te dejo... A cambio de que me des gemas. Tío, no. Me están... Justo cuando explota, ¿no? Dios, qué flipo. Maten al Sprout. Maten al Sprout. ¡Maten al Sprout! ¡Hombre! ¡Hemos ganado! ¡Qué grande, chavales, tíos! Esos son unos putos sanos. Vale. Aquí hay... Hay pijos. ¡Uh! Aquí estás. ¡Ah, pendejo! Aquí está. ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Hombre! XD, 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 L, OL. ¡Ay, quita bicho! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, bombitas! ¡Vamos, chica! Pero explota. ¡Toma ya! ¡Toma ya, machos! ¡Queda ya la Jessie! ¡Eh! Bueno, queda la Jessie. ¡Dale, pendejo! ¡Dale! ¡Dale, tío! ¡P! ¡Vamos, P! ¡Eh! ¡Buah! Yo flipo con este equipo. Ya decía yo que flipaba con este equipo. Ya decía yo. Eh... No me importa eso. Vale, tiramos un poquito por aquí. Esto es como el fútbol. ¡Uy, no! No me quedan gaches. Me cago. ¡Hombre! ¿Quién se ha muerto hoy en día? Papá no, ¿eh? Bueno. Eh, tú. A tomar por saco. Y, y, tío. Tío, tío. Pero, pero... Oye, esto es racismo y machismo. No, feministas. Va, está muerto. Me cago en la... Es que ya lo decía yo. Es que ya lo decía yo. Mira, mirad como me he enfadado. Mírenme. Bueno. No estoy feliz. Mira, mírenme. Vamos a arriesgarnos a jugar esto. Vale, un brawler que queme. Un brawler hot. Otro. Eh, pues mira. Si me pongo a este. Aparte, con el veneno les puedo quemar un huevo. No hay nadie jugando hoy a las vein... A las nueve y media. Ah, bueno, venga. Y otra vez trabao en el 78. ¿Cómo no? Vale. Abrimos cajita. Tenemos vecinos. Tenemos vecinos. Ah, no. No, no, no. Este es pana. Este es pana. El pana. No, tío. No. No. Bueno. Les estoy... ¿Cómo? No, qué pendejo. Vale, no. Mejor ni me acerco. Que me meto en líos. Mierda. Vale, bien. Ya. Damos unos tiritos. Perfecto. Eh, vale. La bu... Hay una bunny, ¿no? Me da miedo eso. Las bunnies dan miedo. Tío, tic. Vale, vale. Está ahí. Ah, bueno. Que no está... Está con super. No, tío. Que me moro. Que me moro. Mira, mira. Un listo. Se ha por... Tiene super. Ah, bueno. Se larga. Vamos. Vamos. Tío, cómo odio tú más malditas, tío. Te puedes morir a causa de este estupido modo. Vale, vale, vale. Mierda. Sí, sí. No, 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 no. ¡Uh! Sirve, sirve. ¿Pero qué haces? Tío, no. Tío, no. Si soy Dios, si soy Dios, la gano. Tío, no. Que me suicido. Vale. Vale, 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 vale. Que se puede, eh. Que se puede. No. Que asco. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Nos vemos mañana. Que mañana viene tico, eh. Pero antes tengo que hacer una cosa. Ponerme a mi bravo en favorito. Ahora sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.